Hey, ¿qué tal? Soy Tony Fernández, productor musical, y en este nuevo videotutorial vamos a hablar de cómo hacer un tema tipo Manuel Turizo o también tipo Wolfine. Vamos a ello. Para esta ocasión, lo que he utilizado, bueno, he escogido una capela de Nicky Jam, de Voy a Beber, que aunque la capela está en La menor, yo he hecho la canción en Do mayor. Por lo tanto, como lo he hecho en el relativo mayor de la capela, debería de quedar bien. Pero bueno, pondré solamente algunos trozos, ya que por temas de copyright no quiero que me eliminen el vídeo. Os voy a poner el resultado final y ya poco a poco os iré explicando cómo he ido haciendo las diferentes partes de la canción. Vamos allá. Hoy voy a beber y sé que voy a enloquecer. Bueno, la capela, como podéis observar, no son los acordes originales. Pero bueno, me sirve para mostraros cómo sería un poco el resultado final con una voz encima. Vale, pues para empezar, como veis, he utilizado, bueno, aquí está el loop de percusión, ¿vale? Que lo podéis encontrar en mi librería de sonidos, que os dejaré el link en la descripción, que sonaría de la siguiente forma. En este caso, como la fuente es buena, no ha hecho falta que le añada ningún plugin. Luego, después de esto, hemos utilizado un piano, este de aquí, a la contra. Por norma general, se suelen utilizar tonalidades mayores. En este caso, como he dicho antes, he usado la tonalidad de do mayor. Y los acordes, por si queréis apuntarlo o lo que sea, son, el primer acorde es do mayor, el segundo es la menor con la inversión, el tercero es fa mayor con la inversión también, y el cuarto es sol mayor con la inversión. Entonces, una vez que tenemos esto, bueno, el piano que he escogido en este caso, ha sido del plugin del M1, que es una emulación del teclado del Korg M1, que está bastante bien y suena bastante real. Después, para la parte de la intro, he utilizado este ukelele. Que es tokelele, lo he utilizado desde Contact, de la librería de Acoustic, que es de guitarra, y bueno, me venía este sonido de aquí. Y lo he utilizado para hacer una de las partes del ukelele de la canción. Luego he utilizado este otro ukelele. En este caso, lo que he hecho es, he escogido un ukelele de un plugin que se llama ukelele strument, si no me equivoco. Lo he basado a audio, y he hecho dos copias del mismo audio. Y lo que he hecho ha sido coger uno, ponerlo a la derecha del todo, y otro a la izquierda del todo, y he desfasado los dos audios. Como podéis observar, el audio no es exactamente, no cae en la misma posición. Así consigo un efecto de estéreo natural y bastante logrado. Como podéis observar, se oye súper abierto y no dará problemas de fase. Así conseguimos un estéreo bastante bueno, bastante enorme, sin problemas de fase, como he dicho antes. Aparte de esto, le he añadido, para que veáis cómo sonaría sin el proceso que le he puesto, le he puesto un poco de cinta, en este caso he utilizado este del Lockship Tape, pero bueno, podéis usar también el que viene con Waves, u otro de Slip Digital, que se llama Kramer. Aparte de esto, le he puesto un compresor, como habéis visto, hay algunos golpes del ukulele que están más fuertes que otros, pues por lo tanto, utilizo un compresor, yo he utilizado este, pero podéis utilizar, por ejemplo, el CLA-2A de Waves, para igualar todos los picos de volumen del ukulele. Le he utilizado el Apple 550B, para darle un poco de agudo, sobre todo de los 12.500, le he puesto bastantes dB, le he puesto unos 6 o así, para que tenga bastante brillo. Y por último le he añadido una Reverb, que para mí es algo muy importante, que es lo que le da la diferencia. Vais a ver hasta ahora cómo suena sin Reverb. Y con Reverb. Sirve sobre todo para ponerlo más en situación dentro de la mezcla. Y todo esto sonaría tal que así, en la parte de la intro. Luego en la parte del estribillo, aparte de la base de percusión que ya os he enseñado antes y del primer piano, he añadido un segundo piano, que sería este de aquí. Que, como veis, contrasta con el piano de arriba. He puesto este segundo piano para reforzar lo que le faltaba al otro piano, y así construir un sonido con más cuerpo y un sonido más lleno de este instrumento. Es muy importante, y lo he dicho en tutoriales anteriores, el hacer los sonidos por capas para conseguir un mejor sonido. Luego, aparte de esto, el ukulele que ya he explicado antes. Luego he utilizado esto, que bueno, he puesto pad, pero en realidad... Lo he puesto en la izquierda. Voy a ponerlo un poco en el centro para que lo escuchéis mejor. He escogido de la librería de expansión de guitarras del Nexus, la opción de Nylon Guitars Chorus, para hacer una especie como de pad de guitarra, y lo he puesto en el lado izquierdo para que suene mejor en la mezcla, todo junto. Le he encontrado su espacio en el lado izquierdo, bastante a la izquierda, para que cuando suene la melodía de aquí abajo se complemente mejor. Vamos a escuchar el puntillo de aquí. Lo que he hecho en este caso ha sido ponerle un poco de saturación con el preset Saturate and Color, y también le he puesto un poco de Reverb. Vemos cómo sonaría sin la Reverb y sin la Saturación. Ahora con Saturate y ahora con la Reverb. Y después de esto, esto que le he visto como lo hemos visto antes, como lo hemos hecho. Y por último tendríamos el bajo. Yo en este caso he utilizado el Reggaeton Bass, que es un plugin gratuito. Y bueno, veis lo que he hecho aquí con el bajo, la secuencia de bajo. Si no la escucháis con cascos, posiblemente no oigáis el bajo. Es un sonido bastante grave. Así que si queréis escucharlo bien, os recomiendo que uséis cascos. Aquí simplemente lo que he hecho ha sido apoyar la nota fundamental de cada acorde, que en este caso era Do, aquí era La, aquí era Fa y aquí era Sol. Y luego me he apoyado en la tercera nota del acorde, en estos casos. Y en el último acorde, lo que he hecho ha sido lo mismo que en los anteriores, solo que en la última parte, que es esta de aquí, he puesto las mismas notas que las del punteo. Vemos que aquí tenemos La y Si y en el punteo, justo al acabar el patrón, también tenemos La y Si. De esta forma reforzamos la melodía y queda todo mucho más armónico. Vamos a escuchar cómo quedaría desde el estribillo toda esta parte sin la capela. Perfecto. Pues como podéis comprobar, mientras el punteo suena un poco a la derecha, que veis que está en 21 right, que sería 21 a la derecha, he puesto este pad de guitarra a 44 led, a la izquierda, para que, como no sé si lo habéis podido comprobar bien, para que suene más o menos compensado a nivel de volumen y a nivel de estéreo, tanto el punteo como el pad. Vamos a poner los dos instrumentos en solo y vamos a escucharlos. Y si le añado, por ejemplo, los dos uquileles que tenemos, Y bueno, hasta aquí tendríamos el tema. Como podéis comprobar, bueno, faltarían sobre todo más cosas a nivel de efectos y demás, pero la melodía es una melodía muy sencilla, ya que no hace falta tampoco hacer melodías con muchas notas. A veces menos es más. Y sobre todo en este tipo de temas como de Wolfine y de Manuel Turizo, que por norma general suelen tener pocos instrumentos y se suelen apoyar bastante en el uquilele, en el piano y apoyar armónicamente la nota tónica de cada acorde. Así que nada, hasta aquí el tutorial de hoy. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, suscribiros al canal, darle like al vídeo. Y bueno, cualquier duda o sugerencia que tengáis podéis dejármela abajo en los comentarios, que os contestaré encantado. Y también podéis seguirme tanto en Facebook, en mi página oficial, como en Instagram, donde estoy bastante activo y también respondo dudas que tengáis, subo encuestas y muchas cositas nuevas. Así que nada, dadle también a la campanita para que YouTube recuerde los vídeos que voy subiendo, que si no es imposible que le salga a la gente. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Bum! ¡Gracias!